¿Piensan tener hijos también? Tengo que llevármela a comer dos o tres taquitos del pastor primero. Un par de veces más. Todavía aguantarte un poquitico. Tres cenitas más y después... Tienes 29, ¿verdad? Sí, tengo 30. ¿Cuándo los cumpliste? Septiembre 16, soy virgo. ¿Y tú? Yo cumplo el 26 de diciembre. ¿Tú estás comprometida o estás casada? Estoy casada, querida. ¿De verdad? ¿Cuántos años tienes? Pues mira, hubo tres... ¡No lo había visto! ¿Por qué lo tienes bien escondido? ¿Por qué estás así? ¡En enero nace! ¿Cómo es posible? ¡Oh, Dios mío! ¡Felicidades! Gracias, nena. Sabía yo, yo soy brujo, chamán y toda esa rurienda. No le dijimos ni nada. Yo soy brujo de luz, no de... Sí. Por eso te preguntaba tanto. Yo tengo un talento oculto y es adivinar barriga. El sexo de los bebés. ¿En serio? Pues mira, no tardo ni un solo segundito. Es un talento raro que yo tengo. Y lo heredé de mi papá. ¡Ándale! Sí. ¡Qué curioso! Te vas a dedicar a saber cuál es más el sexo. Mira, muchacho, una nena. Una nena. Porque ya llega en enero. Por eso te preguntaba, porque digo, uno ya después de casa... Obviamente puede pasar un tiempito para convivir ya como pareja. Pero ustedes, por ejemplo, viven juntos. Sí. Entonces ya pasaron una etapa también en la que, pues no... O sea, ya se están conociendo más a fondo. Sí. A mí, mira, a mí me encantan los nenes. Yo pudiera tener cuatro nenes si me dejan un equipo de fútbol así. Corriendo por toda la casa. Y las abuelas ahí quebreen y pongan en orden. Que sean ellas. ¿O no? Déjame tranquilo.